Música Madre te quiero decir Con este gran corazón Que usted es muy buena persona La quiero con devoción Gracias por hacer de mi Lo que hasta ahorita yo soy En las buenas y en las malas Usted nos supo apoyar Junto con la abuelita Nunca nos dejó rodar Solo ustedes sabían Lo bueno va a mejorar Aunque mi padre es borracho Siempre lo he de respetar A mi madrecita santa A ella me la trató mal Y aunque demasiado tarde dé El arrepentido está Tanto golpes y maltrato Ella lo supo callar Cuando llegaba borracho Y con ganas de pelear Ella ahorita ha pensado Como pudo soportar Música Música Por eso mismo les canto Música Con este gran corazón A las dos las quiero tanto Con gran fe y devoción Siento que vamos derecho Y con gran dedicación Al igual que mis hermanas Siento orgullo y emoción Por darnos una gran madre Que la quiero con amor Siempre la traigo conmigo Muy dentro del corazón Muy dentro del corazón Madre te quiero decir Con este gran corazón Que estés muy buena persona La quiero con devoción Gracias por hacer de mí Lo que hasta ahorita yo soy ¡Muy dentro del corazón! ¡Muy dentro del corazón! Gracias por ver el video